¡Suscríbete al canal! Que me tiene a mí intrigadísimo Es como cojones avanzo aquí O sea, a ver, una rama A ver la grieta A ver el Z Espera, a ver Una forma de calmarla ¿Seto? Una grieta Claro Hmm, esto es seco, largo y fino No hay duda Es el plot de los files secretos de Tunguska O una granja de bajas O sea, o sea Que mamones Es que de verdad Eh, pero a ver En serio ¿Con múl cojones yo hago esto? As you can see You, uh Can, yeah You probably noticed A new interface A super happy fun slide Uh, we already have that At the cloning machine Uh, that also means You now get to test On your gameplay features Switching between The three different groupie E, uh, that's the correct condition As I've just Pues nada entiendo A ver Ahora desagüe Yuhu Hello Oh, rats Nobody there Oh, un momento Here we go Notso You wake up Un momento Esa grieta Puede ser que sea El desagüe Eh Vale Hostia Que hay muchas cosas Loco Caja La caja La caja Caja En serio No puedo ir Por aquí Aquí no tengo Nada Ahí hay los ojos Yo los veo Yo los veo The entire organon Is withdrawing To the headquarters As long as He's guarding The loading It could be Difficult for me To hide In a crate I'll have to Distract him Somehow That Is The upper Ascension Somewhere Up there The last High boat To Elysium Is waiting What a pity The organon Has their headquarters Here of all places What are the chances I can fight My way through The whole tower To ascension Customs 50-50 Yo no diría Tanto Pero Es que Es que Es que es Imposible Botón ¿Eh? ¿Qué es eso? Y Para concluir Hoy Tengo un Un placer Para ti Todos Lo conocen Todos Lo amas Y Aquí está Ahora Con su Hora Hora Madre mía Madre mía Madre mía Pues tiene su flow El cowboy Dodo Estaría guapo Que pudiera Entender Que dice Pero bueno Da igual Un tío Con un Antifaz De mapache Vestido de cowboy Pero cantando rap Why not Por qué no Dígase Oh sí Nena Yeah Call me cowboy Dodo Dodo Choco ¿Qué es? A Choco Dodo Cowboy Johto Fan Now That He's Disrupted I Just Have To Find An Open Crate Preferably One That Will Be Taken To Elysium And Then It's Goodbye Dutonia Venga, ahora sí que puedo revisar cajas, ¿no? Venga ¿Que hay un barril? ¿En serio, tío? ¿Ninguna? Sí, una combinación Hostia Pues no sé Hostia, pues se ha quedado ahí Ah, ¿no? Hostia Vale Pero entonces Entonces lo único que se me ocurre es que tenga que ser este el que haga tendedero giratorio Y esto Ah Pobre bollo Ah Ah Vale Vale Este ya lo había probado, ¿verdad? Atundo de ninja Vale Tengo un bebéfono Y tengo una piruleta Ojo Receta médica A ver La cara que le han puesto tampoco Le podrían haber puesto otra cara a esta mujer, eh La verdad se ha dicho Pero... Claro Verja, a ver No, no, no Que sí, que sí, que ya me he dado cuenta Que no se puede Venga A las ruinas Me encanta Vos dos junior Es una puta sitcom ¿Le doy la piruleta o qué? Bueno... Oh Hey, ¿quién está trabiendo cosas a mí? Hey, ¿qué fue eso? Debería que se quedara por aquí en algún lugar Ok M barriers ¿Qué así en verdad? Wow Haga En No 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 Venga, a ver No, un momento Además, aquí Hay otra cosa Pues sí Chupete He cogido un chupete Se lo doy a guard Qué susto me he pegado Con el vientecillo Muy bien Vale, ¿y el seto? Vale Y ahora, ¿qué? Cepillo, rama A ver si la rama para la grieta ¿Qué? Lo que necesito es un pequeño chupete ¿En serio? Ah, pues cepillo y rama Pues cepillo En la grieta Uy, uy, uy ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Muy divertido Solo que lo sabes Todo fue parte de un plan Y en cualquier modo Tenemos cosas más importantes Ahora Tenemos que encontrar ¿Qué es el ácido? Y ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale, vale Hemos avanzado Algo Hemos avanzado Algo Es que es lo que me temía Cada uno de estos Tres hilos Puede Y debe O sea Influye En los otros Con lo que puede ser Una puta locura A ver A ver Encontrar el ácido Nucleico Haz que Gualita Crezca Lleva Guala A la estación El U de tropas Ve a la elicia Con Gual Claro que sí Guapi Entonces Gualita Una vez que eres grande De nuevo No te mataré Te cortaré En terceros O te convertiré En un infante De nuevo Lo prometo Oh Gual Te perdás Todo lo que hago Eso es lo que me gusta De ti Vale Pues no sé No sé A ver ¿Qué? Uff Torniquete Oh sí Una más cosa Antes de brillar Una luz En la oscuridad Siempre Mantente Entre Me Y Los monstruos No queremos Nada que suceder Aún Después No sé No sé No sé ¿Cómo estúpidos Están esos organos Están Y ahora Después de la Unparallel Success De Look at Me Estamos Feliz De poder Presentar Te Con La primera Preview De Nueva Single Aquí Por Tu Pleasure Comes Cowboy Dodo Y Look Around Oh no 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 B Side 2 Oh oh Y ahora ¿Qué? Esto lo podrían Haber traducido Aunque fuera ¿No? O sea No el sonido Pero si El va a haber Puesto Subtítulos Han sido Aquí Es que Lo van a ver Si es que Está ahí Está ahí Delante Look Around Es que Claro Eh Hostia Hostia Y él se llama Gretel Claro Claro Hemos estado deslizando en la oscura por un tiempo, ¿podrías que nos ayudara? Claro que podría, pero no quiero. ¡Vamos! Eso no es la reacción adecuada. Como un adulto, tienes una responsabilidad para ayudar a los pobres niños. Ya tengo un ancho en la boca. ¡Puedes ayudarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, parla de eso! No somos dogs. Sí, puedes decir eso de nuevo. Los dogs son inteligentes y pueden seguir las comandos simples. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, parla de eso! Los dogs son inteligentes. ¡Suscríbete! ¡Hey, parla de eso! Puedes decir que los dogs son inteligentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, parla de eso! ¡Venga, venga, va! Pues nada, nos tendremos que ir... ¡Hostia, ventana! Por ahí es por donde hemos venido, ¿verdad? Pues nada, voy a ir por aquí. ¡Venga! Madre mía, ¿pero dónde estamos? No. 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 No, nada, se va a existir por. No estoy en serio. No, no. No, niñas. Oh, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Cumple las gallinas viejas. Y las envío al serenado. ¿Hay un tipo de free? ¡Excellent! Puedo realmente... Espere un segundo. Oh, lo ha vendido Sí, sí, lo que tú digas Pero, a ver Encuentra el ácido nucleico Que a su vez es Ve al pub Recupera el ácido nucleico Claro O sea, tengo que ir al pub Muy bien, muy bien, muy bien Y este encuentra el campamento Encuentra la forma de robarle los códigos a Argus Bueno, bueno, va Bueno, gente, pues aquí hay mucha tela por hacer, eh Muchísima tela por hacer Así que, yo de momento lo voy a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y nos vemos en el próximo vídeo Que lo haré de aquí, yo creo que una horita o dos Voy a hacer... Creo que voy a hacer un overcooked Así intentaré hacer un online A ver si puedo trolear a alguien O... Bueno, no, trolear no Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Pero como soy un manco Me llamarán manco Y entonces... Ya veréis Es que como si lo viera, eh Como si lo viera Pero bueno Sea como sea Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos y a todas Bye, bye Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!